¡Gods alert! de cada zona de infinito de cada mundo y se dividen estos 10 niveles en dos vídeos de 5 cada uno esta zona de este del futuro lejano se llama terror del mañana así que sin más introducciones vamos entonces a jugar los primeros cinco niveles vamos allá hola Dave hola vecino bienvenido al terror del mañana gracias hace que el terror del mañana sea algo terrible para hoy gracias bueno con que iremos vamos con la yerba lupa nivel 1 entonces oh vaya discotron 3000 de inmediato bueno a por ellos preparados listos y a plantar de acuerdo entonces recordarán que los primeros dos niveles de cada zona de infinito sólo tiene una única oleada y es imposible de que salga el zombistein así que son bastante introductorios al menos los dos primeros niveles vemos ahí en el jardín sólo un tipo de casillas potenciadoras cruz verde que hay dos de ellas no vamos a tener muchos problemas en superar este nivel gracias al a la yerba lupa podría colocar algunos lanzados con una columna de lanzaguisantes para no dejarla obsoleta desde el nivel 1 ¡muy bien! ¡muy bien! Gracias, ahora dejo que actúen los lanzaguisantes, gracias, nutriente, otro nutriente más. Se aproxima una gran horda de zombies, oleada final, vamos a derrotar al discotrón antes de que siquiera lance sus zombies discopropulsados, fantástico, no hubo ningún problema. Estamos entonces, nivel 1 del terror del mañana superado. Como es habitual obtenemos una bolsa de monedas. Bien, nos vamos entonces al nivel 2. Tal vez la vaina, vamos. Bueno, ahora hay zombies propulsados y el zombie mecanizado de fútbol, otra víctima que debería caer rápidamente con la hierba lupa. A por ellos. Preparados, listos y a plantar. Vemos otra vez en el jardín, un conjunto de casillas potenciadoras, la cruz verde, ahora hay 4 de ellas. Va a ser bastante útil para las hierbas lupas. Activaría 2 girasoles y 2 hierbas lupa. Nivel 2 entonces, otro nivel, como ya dije, de los introductorios, una única oleada. Nivel 2 entonces, otro nivel, como ya dije, de los introductorios, una única oleada. Bueno, si ya con la hierba lupa el lanza guisante había quedado bastante obsoleto. Imagínense ustedes, ahora que tengo a vaina. Peor aún. Voy a colocar una tercera columna de girasoles para obtener más recursos para las vainas y también guardar algunos proyectiles de la hierba lupa. ¡Suscríbete! 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 por la cuarta fila y ahí ya vamos a obtener un nutriente de sobra, así que venga, utilicémoslo en las casillas utensiliadoras. Fantástico. Se aproxima una gran horda de zombies. Oleada final. Bueno, eso fue rápido. Adiós. Zombie mecanizado de football. Y eso es todo. Bien. Nivel 2 completado. De acuerdo, nos vamos entonces al nivel 3. Creo que iré con el diente de león. Vamos entonces. Bueno, ninguna novedad hasta el momento. Vuelve el discotron 3000. Sale el zombie mecanizado de football. A por ellos. Preparados, listos y a plantar. Y las mismas 4 casillas potenciadoras del nivel anterior, solo que en otras posiciones. Nivel 3 entonces. Una única oleada otra vez. Voy a acelerar el nivel un poco. Utilizando un nutriente en esos 4 girasoles muy bien posicionados. Vamos poniendo algunos dientes de león porque... Se puede. Una de esas razones es esa. Y bueno, me gusta el diente de león. Me suele salir con bastante rapidez en las zonas de infinito. Mera coincidencia, por supuesto, pero bastante entretenida, por cierto. Mera coincidencia, por supuesto, pero es común que se transforme. Bueno, ahí voy a recuperar el nutriente de inmediato. Se aproxima una gran horda de zombies. ¡Oh! ¡Leada final! ¿Dónde estás, Disco Tron 3000? ¡Ahí estás! ¡Cuarta fila! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Nivel 3 completado! Bueno, nos vamos entonces al nivel 4. Rápidamente peta cereza, por supuesto. Sin pensarlo. Bueno, vuelve el zombie mecanizado de fútbol y ahora aparece el zombie escudo. Y vamos a tener, al parecer, nuestro primer nivel con ataque sorpresa. ¡A por ellos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Y a plantar! Bueno, al igual que en el nivel anterior, vamos a apurar un poco entonces el nivel, consiguiendo algunos recursos rápidos con estos girasoles en las 3 casillas potenciadores que hay en el jardín. Un cruz verde otra vez. A ver que lo pienso, no sé si hay más después conjuntos de casillas potenciadores o solo hay cruces verdes. Honestamente, no recuerdo. En unas batasope. No recuerdo... Ya y no recuerdo... Pero otra vez. No recuerdo. Ya lo recuerdo. In mi mundo recuerdo. Seguro un dinámico que dudo es un único который es el Casi 1, Nivel 4 entonces del terror del mañana. Nivel de dos oleadas. Enjambre de robots. Era que no, tenían que aparecer entonces los zombiditos bicho robot. No nos preocupemos de ello, si utilizamos una peta cereza, eliminamos la molestia de raíz. Se aproxima una gran horda de zombis. Eliminamos de inmediato ese zombi escudo para que no genere problemas. Fantástico. Bueno, recuperamos el nutriente, vamos de nuevo. Más soles de girasol. ¿Por qué no? Otra vez. Y el nutriente en la hierba lupa, si en los primeros niveles entregan una avalancha de nutrientes. Se pueden malgastar en todo lo que uno quiera. Enjambre de robots. Gema. Se aproxima una gran horda de zombis. Oleada final. Muy bien. Y ahí estamos. Nivel 4 completado. Otra bolsa de monedas. Bueno, estamos haciendo bastante buen tiempo. Vamos en los 15 minutos. Y nivel 5. Ya. Rapidísimo. Trevolador, por supuesto. Bien, entonces. Cerramos la primera parte de 2 de esta zona de infinito del futuro lejano. Terror del mañana. Adiós, lanceguisantes. Te quedas. A por ellos. Preparados, listos y a plantar. Vamos entonces al nivel 5 del terror del mañana. Cuatro cruces verdes otra vez como casillas potenciadoras. Una única oleada. Definitivamente este video va a terminar bastante rápido. Va a ser muy breve en comparación con otras zonas de infinito. ¿Qué pasa? No, no, no. Que curioso, ese diente de león atacó en la fila de arriba donde no había ningún zombi. Muy bien, diente de león. Enjambre de robots. Adiós zombiritos bicho robot. Recuerden que un golpe de la hierba lupa no es suficiente para derrotar a un zombi futuro cara a Kuno. Pero si es suficiente cuando ya ha recibido un par de impactos de algunas semillas del diente de león. Muy bien. Muy bien, se aproxima una gran horda de zombis. ¡Oleada final! Dile intentes, discotron 3000. ¡Gema! ¡Gracias! Nivel 5 completado. Recogemos todos los soles y obtenemos una nueva bolsa de monedas. Pues vaya, esto ha durado mucho menos de lo esperado. Vamos a dejar el video hasta aquí y nos vemos en la siguiente parte. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.